¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente volvió esa sección que es muy linda porque uno gasta dinero y la gente dice es como que lo comprara yo. No, lo compramos nosotros, Matitas. Es comprando vinilos. No queda otra vez, pero es muy simple. Nos vamos a ir y nos partimos toda la plata. ¡Claro! ¡Dinero! ¡Dinero que sobra, carajo! En sonido prensado. Exactamente. ¿De dónde? De acá atrás, de esta marca. Pero antes que todo la presentación y después vemos algo sobre la marca K grabación. Bueno, ahora sí estamos de vuelta con el vídeo de comprándonos los vinilos. Nos gastamos toda la plata porque nos encanta. Son millonarios porque Vitamina, como ustedes no saben, factura millones millones de pesos uruguayos, argentinos. Somos una empresa multinacional que se dedica a romper la cola. Pero hoy vamos a hablar entonces de dos, dos vinilos, entonces de gaja grabaciones. Los únicos dos por ahora. Los únicos dos. Que gaja grabaciones es uno de esos 22 o 24 sellos uruguayos, puede haber algunos que digamos se nos escape, pero bueno, que han, algunos sí, otros no, algunos están digital, otra gente se ha tirado, entonces hay vinilo. Otros son entre los dos, han hecho digital y vinilo. Exactamente. Así que bueno, y en este caso tenemos acá grabaciones, gracias Paco, entonces por estos vinilos hermosos. Exactamente. Bueno, esta grabación está formado por Ferencio Páez, Paco y además el señor desde Rosario, Franco Sinelli. Obviamente que bueno, tiene su fiesta My Beat en Argentina, toda una cantidad de cositas, pipipo, y es uno de los socios de este proyecto. Exactamente. El cual tiene una cosa muy particular, pero antes que todo decirlo particular, lo voy a mostrar. Que es lo que tiene, obviamente, tiene estos cuadritos que dirán, qué carajos son los cuadros. Vamos a matar otro, mira qué lindo. Mira qué lindo. ¿Qué es esto? Esto es obra de Carlos Páez Villaró. Exactamente. Y lo que están viendo en realidad no es una pintura, es un collage hecho adentro de una caja. Es buenísimo. Una caja de cartón. Así que, directamente. Es buenísimo. Y como ven, lo firmó. Se va a hacer más, se va a hacer. Sí, sí, sí. Auténtico. Entonces bueno, este es el primero de los discos que está hechos por Marcos Coya. Bueno, también tiene una colección de Federico Berges en el Walter Gass, que es el temita que van a ver acá. Ahí va. Ahí lo van a ver. Mira qué lindo que está. Hermosísimo. Bueno, ahí tenemos Walter Gass, Viaja al Cabo, y Walter Gass, Sign Up Remix. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito más. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Bueno, ahí viene el nombre, obviamente, el nombre de la obra que está en tapa, Stan Art, de Carlos Páez Villaró, del 1973. Técnica, collage en caja. Collage en caja. Y la verdad que es un muy lindo disco. Tiene muy lindo sonido, obviamente, pero vamos a sacarlo para mostarlo. Está agotado ustedes escuchar, chiquitines. Sí. Así que nosotros tenemos. Miren, miren qué lindo que está. Miren qué hermoso que está. Acá. Ahí va. Pero qué hermoso. Miren qué hermoso. Muy lindo, muy lindo el disco. Aclaración para toda la gente que de repente no sabe dónde tenés y todo. Donde tienen solamente el arte de tapa, o tienen solamente el logo del sello en grande, sin más nada, ese es siempre el lado A. Ese es el lado A. Porque a veces hay gente que no lo aclara, hay veces el lado A y doble A, pero bueno. Siempre cuando no está, donde ustedes ven el logo del sello en grande, o simplemente el arte de tapa, sin más nada, que no hay mucho detalle, ese es el lado A. El otro es el lado B. Vamos a mostrar el segundo. Vamos a mostrar. El segundo. ¿De quién es ese segundo? Este segundo es de Eterno y Matías Muten. En este caso, este segundo release, entonces, de las grabaciones, está compartido por dos artistas. El primero es Eterno y el otro Matías Muten. Muy lindo. Muy lindo. Así como vamos a ver. Entonces, como ven, Eterno tiene el tema Mirroring y Matías Muten. Tratando de guardar el texto. Maldita sea. Maldita sea. Y Matías, como que en el acá, tiene el tema Juras Quebrar. Ahora sí. Exactamente. Los detalles que tienen aquí también, aparte de tener el vinilo, tienen también una descarga digital, que es algo extra. Ahora, ¿cuándo compras? El vinilo. Entonces, tienen extras, descargas digitales, tienen Eterno, punto cardinal. Estuvo en gran parte. Exactamente. Y de Eterno X. Entonces, son esos dos. Gran parte del video guardando. Exactamente. Disculpas ahí. Y bueno, si después quieren la información técnica, tienen la fabricación y mastering, lo tienen acá. Exactamente. De completemastering.com, así que ya saben. La verdad, muy lindos discos y el arte que tiene es alucinante. Ahí va. También acá también, en el segundo, tienen el collage en caja. Esto es trozos de distintas cosas impresas, entonces, que van adentro de una caja. Esto es dentro de la serie Stand Art del año 1973. Es muy lindo. Mira qué lindo que está. Ahí va. Aparte, aparte es muy lindo todo el arte de este sello. Y como le hemos dicho, un artista por lado, ahí se ve nuestra cámara. Exactamente. Se ve el teleprompter, se ve todo. El teleprompter, todo lo que está atrás, todo, todo, todo. Que se vea, ¿por qué? Porque tenemos un podemos. Claro. Tenemos un podemos, señor. Mira qué lindo que está. Divino, divino realmente. Bueno, en poquito vamos a estar comentando un poquito más de la historia de todos estos artistas. Y obviamente, escuchando los temas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso va a ser, obviamente, la opción en vinilo. Pero hoy, nada más, queremos mostrar los discos que nos habíamos comprado. Que fuimos a la fiesta de Paco. El cumpleaños de Paco. El cumpleaños, el cumpleaños. Nos encontramos con mucha gente, en realidad. Y bueno, en toda la encontrada, salió también. No le voy a poner el disco hasta ahora, maldita sea. Porque si no, son las 4 de la mañana. Chicos, estamos grabando las 4 de la mañana. No, no son las 4 de la mañana. Si es maldita, 2 horas 50 minutos. A 3, está. Si les tenemos que explicar qué hacemos hasta ahora, grabando videos, no pregunten. No pregunten. Así que bueno, porque gran parte lo vieron cuando ven el disco, lo que se ve atrás. Bueno, tenemos muchas cosas. Bueno, nos vamos a ir desde esta, que ponemos más discos. Pronto van a venir más discos. Van a venir más, van a venir más. Y igualmente vamos a estar en algún momento haciendo algún directo. Pero ya para que se enteren de acá. Desde una disquería de vinilos, que va a ser lado B. Vamos a estar este 28, si no me equivoco, de junio, que es viernes. Así que vamos a estar sacando el programa desde allá. Si todo sale bien. Pedimos como donación boas de plumas, porque el 28 es el día del orgullo. Exactamente. El día del orgullo es el LGBTQ. Así que este... Desde el punto de este vamos a estar, ¿no, chiquilines? Ténganlo claro. Bueno, todo el mundo con las boas. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Así que bueno. Bueno, nos estamos viendo en el próximo... Obviamente, con Marta Vinilos. ¿Qué? Es un clásico ya. Y bueno, no nos extrañen, pero vamos a gastar un poco más de plata. ¿Cómo nos pastimamos el sueldo? Sí, exactamente. Matita sea. Gracias a ustedes, sponsor, que gastan en nosotros. No vemos como se me chospa. Bye. Said, Bailey, leña, 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 leña y. Y aquí está始 noticed.